¿No? En vivo y en directo. Atención. 16 millones de pesos para los desayunos en la Casa Rosada. ¿Cómo decís vos, Nero, qué? ¿Dónde sacaste la información? Pero espera, se dijeron que iban a venir a cortar con justamente los 13 millones de Alberto Fernández que gastaban media luna. Repétimelo, ¿cómo? 13 millones Alberto Fernández gastaban media luna. Sí, una barbaridad. Con eso venimos a terminar. Nosotros cortamos todo. Se terminaron los tostados y media luna. ¿Te acordás que decían con bombos y platillos por fin está el recorte a la casta. No hay más media luna y tostados en Casa Rosada. Pero ahora nos venimos a enterar que ya no pagan 13 millones, pagan 16. Y los tostaditos y la media luna siguen, querido Fede. Pasaron cosas, diría un expresidente. Me imagino una reunión de gabinete diciendo, bueno, jubilado, bueno, afuera. Estas media luna están permitidas. Presupuesto universitario, afuera. Bueno, media luna y pancitos, bueno, vamos a pensarlo. ¿Por qué decimos esto? Porque el gobierno autorizó la licitación para garantizar la provisión de media luna y panificados en la Casa Rosada. Y el número es escandaloso. 16 millones de pesos, lo cual es el equivalente a 13.235 dólares. Esto en un contexto donde se le niega a los jubilados una reforma, donde quizás la actividad económica está pegando y mucho en las clases populares y no hay una reacción de parte del gobierno. A ver, uno adherente al gobierno dirá, bueno, esto no representa que si no compro media luna, le voy a pagar a los jubilados. Pero van sumando. No, es la contradicción. No, espera, espera, Fede, porque está bueno esto que estás diciendo y me parece interesante. Claro, si es una cosa, si es otra. Es la contradicción. Es la contradicción de que cuando arrancaron, dijeron, vamos a venir a cortar con, por ejemplo, los gastos de la Casa Rosada. En ese momento, lo que hicieron es difundir los números de lo que se gastaba en la Casa Rosada en media luna y panificados. Y eran 16 millones. Uno se pregunta desde acá, ¿es tan mal que el presidente, por ejemplo, tenga algo cuando llega a su despacho para desayunar? Y yo interpretaría que no. Lo que está mal es la contradicción de decir, venimos a terminar con esto y que después hagan exactamente lo mismo. No sería la primera vez. A ver, lo que sucedió la semana pasada con el senador Bartolomé Abdala, cuando dijo que tenía 20 asesores y de los cuales muchos estaban en San Luis trabajando para su campaña como gobernador. Cuando, en diciembre, noviembre, en plena campaña, dijo que venía a terminar con la Casta. No sería la primera vez que sucede esto con el gobierno. Pero bueno, está pasando. ¿Qué cantidad de panes y medialunas estamos hablando? Porque hay que licitar con la misma empresa que licitaba el gobierno anterior. ¿Con la misma? Que hizo macana tras macana. ¿Pero con la misma? Sí, con la misma. No es que la licitaron y otra empresa obtuvo justamente el derecho a la venta de medialunas y tostaditos y pancitos. No, la misma empresa que licitaba y ganaba sorpresivamente siempre con Alberto. Bueno, de 13 pasamos a 16. ¿Pero cuántos pancitos tiene esta licitación? Tomá, te lo mandan de la casa a Rosario. Ah, este pancito vale 13 millones. 16 millones de pesos las cuadraditas así. Disfrutalo. Venimos a eliminar la casta. ¿Cuántos kilos eran? ¿Qué ten toneladas de medialuna para gastar 16 millones, viejo? No pueden gastar de su sueldo una medialuna para tomar el café. Mil pesos sale una medialuna. Vamos a hacer una cosa. Si vos no le das aumento a los jubilados, esos 13 mil pesos miserables que tenés a darle, que vetaste, no te des el gusto de consumir un pancito y una medialuna. No licités por 16 millones de pesos. Que cada uno de los integrantes del gabinete pasa y gaste su plata la medialuna que quiere consumir, el café que quiere consumir. Ese es el ejemplo. ¿Se entiende? Porque si digo una cosa y lo borro, lo escribo con una mano, lo borro con el codo, estamos en la misma, muchachos. Esa es la indignación de la sociedad. Perdón, Fede, dale. No, no, para darte algunos datos. Panes precocidos congelados en base de 8 kilos, 5 mil unidades. Panes árabes, 3 mil 600 unidades. Panes para hamburguesas también se consume mucho, 10 mil 800 unidades. Panes franceses, 30 unidades. Medialuna de manteca, 144 unidades. Bueno, esto es el abastecimiento que componen estos 16 millones de pesos. ¿No hay cuadradita de grasa? Acá nos mandaron, acá nos mandaron. Pasaron cosas. Bueno, muy bien. 9,05. Vamos, las medialunas.